¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo Gameplay en el canal El día de hoy estamos estrenando Crash Bandicoot en Saint Trilogy Así que, sin decir nada más, aceto de licencia ¡Claro que acepto la licencia! ¡Cómo carambas no! Vean, tiene los tres títulos Vamos a jugar el 1, obviamente vamos a empezar Desde el comienzo, este título no lo juego desde la Playstation 1 Así que, se me deben haber olvidado muchas cosas ¿Dónde están las cosas secretas? Este juego tiene bonus secretos y la fregada Entonces, se me deben haber olvidado varios detalles Pero supongo que en la marcha me iré acordando de algunas cosas ¿Eso es español de España? ¿Por qué un español latino? ¿Qué les costaba español latino mejor? Estamos más cerca que nunca ¡Rápido! ¡Al vórtice! Doctor Cortex, el vórtice no está listo No sabemos lo que podría hacer Y lo vuelven loco ¡Otro fracaso! ¡Capturadlo! ¡Preparad a la hembra marsupial! La marsupial buenota, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! Y ya comenzamos, ¿no? Así sin más, quiero pensar Cargando Pista Consigue tres máscaras de Aku Aku Para ser invencible ¿Sí? Eso ya lo sé Mire, el Aku Aku Hasta el Aku Aku se ve mucho mejor Por fin Se ve como debe ser, ¿no? ¡Ah, mírame! Ya me caí del edificio ese Y aparecía en la playa Omitir con triángulo ¡Wow! Se ve muy bien, ¿eh? Tengo que decirlo Tengo que decirlo Disculpadme Pero tengo que decir Que se ve muy, muy bien Estos los tienes que apachurrar Porque si los destruyes Creo que no te dan absolutamente nada Así que a WeWi Los tienes que apachurrar Ahí está ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! X para saltar Cuadrado para girar Triángulo para ir al inventario Ok Entonces son exactamente Los mismos botones O sea Nada más ocupas tres Todos los demás son completamente inútiles Los gatillos y todo Es totalmente inútil Así que No vale la pena Presionar los demás botones ¡Vámonos! Aquí Más manzanitas ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! 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 ¿Ya? ¿Es todo? ¡Minta mano! ¿Por qué tan tacaños el día de hoy? ¡Váyase a volar por allá! Le atiné a las dos cajas sin querer Una de las cosas que siempre me costó trabajo Del Crash Bandicoot Es atinarle a las mendigas cajitas Pero Eso era en aquel entonces Porque como apenas era la primera generación De consolas en las que salían los juegos 3D Quiero pensar que era por eso que me costaba Que me costaba trabajo Pero Supongo que Que ahorita ya debo estar mucho más acostumbrado Aunque quién sabe ¿Quién sabe? La Los gráficos de este juego O mejor dicho Ah mira ya me puse las tres mascaritas Ya me puse las tres ¡Córranle! ¡Córranle! ¡Ábranse! 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 Aquí las agarro Eso, nada más con pasar Eso, ahí está Ahí está Ahí está Mío, mío, mío Todo Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Pues vamos por la izquierda Vámonos por la izquierda A ver qué hay aquí ¡Muérase, ande! Muérase ¿Ya? Eso fue todo Tamano Para eso me duró Y ya terminamos, eh O sea que pude haberme ido por la derecha Y no agarrar nada No, sí, aquí hay cosas ¡Ay! Me pegó Me pegó, qué mal Me pegó, qué triste Qué triste Bueno, vámonos así Les digo que La intención de mi gameplay no es Pasar el juego al 100% Hay muchos que les gusta pasarse los juegos al 100% Pero en capítulos eso sería demasiado infinito ¿Saben? Así que nos vamos a enfocar A como salgan las partidas Y se acabó Ya después cuando yo lo termine Como siempre Yo me voy a pasar el juego Y ahora sí le voy a dedicar Todo el tiempo que yo quiera Pero con fines de hacer De hacer los capítulos más cortos No tan largos Porque capítulos de una hora Sí estaría demasiado exagerado Así que Bueno, nos vamos a enfocar En lo que son las misiones Y de lo que me acuerde Lo vamos a hacer Si no me acuerdo de algo Seguramente se me van a pasar detalles Y no va a faltar quien esté diciendo ¡Epsilon, se te pasó un diamante en el minuto tal! ¡Qué bueno! No lo vi No me di cuenta Así que continuaremos Desde ese punto ¿No? La intención no es pasarnos el juego Al 100% Eh... Sino simplemente Pasarnos el juego Y recordar los viejos tiempos Jungle Rollers Entramos a la siguiente misión ¡Perfecto! Ya nos pasamos el... Lo que sería el prólogo Ahora sí empezamos Con la que es La primer misión ¡Bien! Primera misión Las cajas de TNT Ya por fin aparecieron de la nada ¡Uy! ¿Segunda? ¿Tercera? No Esta es la segunda apenas Eh... Las cajas de TNT No es buena idea destruirlas Así que nada más saltamos encima de ella Y se acabó ¡Tú muérete! ¡Ay! Sí me dio Les digo que me cuesta... Siempre me costó trabajo calcularle En el Crash Bandicoot Desde el inicio Desde la primera vez que lo jugué Siempre me costó lo suyo Atinarle esta cosa ¡Ándele! Ahora sí le di ¡Ahora sí como no! ¡Ahora sí como no! Bien Y de paso a las cajas Y de paso a las cajitas ¡Oh! ¡Mira! La chica La marsupial buenota Ya saqué a la marsupial buenota Vamos acá ¡Ajá! ¡Ajá! Es que de veras que Este juego ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Me caí! ¡Y a los zapatos! Los zapatos se ven mucho mejor Se ven mucho mejor que antes Definitivamente Y lo peor de todo es que te regresan desde el principio Deberían dejarme más adelantito Bueno pues ya que Ya que si no se puede Pues no se puede Y se acabó Vamos, vamos, vamos Ahora sí Ahora sí Apenas me estoy acordando de esto Hace siglos que no juego Crash Bandicoot Por eso todavía me le estoy agarrando la onda Pero tengo que admitir Que se vio muy gracioso lo de los zapatos Eso de los zapatos Fue un toque épico Un toque épico Pasamos Pasamos bien Nadie me plancha a mí El día de hoy nadie me va a planchar Nadie ¿Me oyen? ¡Nadie! Bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bien Agarramos esto Aquí es donde me caí, ¿no? Es aquí justo Es aquí justo Donde me caí Es que está muy angosto ese lugar Y con eso de que me cuesta lo suyo Pues Pues Aquí está ahora sí el checkpoint Ahora sí tenemos aquí el checkpoint Aquí vamos a aparecer Híjole Pero había una cosa arriba Y no la agarré Porque Destruí la caja En lugar de aplastarla ¿Vean? Esos son los detalles que les digo que Que seguramente se me van a estar olvidando Hay muchas ocasiones en las que no tienes que destruir la caja Sino aplastarla Para que logres agarrar algo que estaba en la parte de arriba Como eso, miren Si no hubiese aplastado esa caja Otra cosa hubiera sido Otra cosa Habría sucedido el día de hoy Vamos Híjole Aquí va a estar canijo Aquí va a estar A ver ¿Le atinaré o no le atinaré? ¡Le di! ¡Le di! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Por fin le atiné Ya le estoy agarrando un poquito más la medida Espero Espero que sí Y si no Pues ni modo Y si no Pues ni modo Tengo dos de tres Ahí está Tres de tres Y este es un bonus Este es un bonus ¡Vámonos! ¡Sí! Definitivamente Ahora esto se tiene que pasar De una manera Ganaste un trofeo Vamos aquí Esto se tiene que saltar Uno, dos, tres La otra la destruí La otra la destruí Pero fue sin querer No, de hecho fue intencional Porque olvidé por completo Que esa tendría que ser ¡Qué bonus! ¡Ah! Se la llevó Se la llevó ¡Qué mala onda! No conseguirían cosas Es el primer bonus que agarramos Así que Es lógico que iba a estar sencillo Y que no íbamos a encontrar Gran cosa Pero conforme vayamos avanzando Esto se va a ir poniendo Más perro, ¿no? O más marsupial Mejor dicho Se va a ir poniendo Más marsupial ¿Ya? ¿Cajitas? 40 de 43 ¡Uy! Estuve a nada Estuve a nada De agarrar De agarrar todas las cajitas Lo que sí no encontré Fueron los diamantes Bueno El diamante Y la ¿Cómo se llama? La cruceta esta Una crucecita Que aparece Que la verdad No sé ni cómo se llama Pero me faltó agarrar Esa también Por lo menos yo no vi Que la agarrara en ningún momento ¿Saben qué es una cosa graciosa? Que me acabo de dar cuenta Cuando era niño Y jugaba Crash Bandico De hecho Miren Aquí también hay Hay diamante Y hay cruceta Pero ¿Cómo se consiguen esas? ¿Están ocultas? ¿O creo que tienes que pasar la misión otra vez? No recuerdo bien Pero Hay unas que se consiguen De una forma Y otras que se consiguen Que están escondidas ¿No? Lo gracioso es que Cuando jugaba este juego Cuando era niño Las misiones se me hacían tan largas Y ahora se me hace tan cortito Esto Se nota que no están durando nada Las misiones Ahora se me hace demasiado cortito ¿Será porque cuando era niño Y jugaba Crash Bandicoot Me mataban a cada rato ¿No? Tal vez sea por eso La razón Por la que Ahorita se me hace que duran Que duran mucho menos Porque Prácticamente solo me he muerto una sola vez Así que Vamos Así que Vamos Y Aquí está Aquí está Bien Vámonos Vámonos Rápido 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 Hay que aprovechar Hay que aprovechar Hay que aprovechar Hay que aprovechar Bien Todo esto se aprovecha Uy Eso me plancha Si paso por ahí Esa cosa me va a planchar Así que Quitémonos Quitémonos de problemas Y vamos por esto Bien Bien Híjole No agarre esa No de hecho Si era por aquí De hecho si era por aquí Ahí está Bien Bien A esa cosa se le tenía que pegar A wewe Si no No te daban A ver esta manzanita se me fue Quiero la manzanita Wewe Yo quiero la manzanita Fuerzas Me vale Que me critiquen Por andar agarrando manzanitas Ahí el éxilón se regresó Por una manzanita ¿En qué? Mi manzana Tengo hambre Caray Tengo hambre Caray Ay no le Ahí está Ahora si le di Uy otra vez Mira Otra vez Abranse a la goma Lo malo de cuando tienes la mascarita Es que te confías Y te pueden dar en la torre Por andar de confiado A ver Vamos Vamos Ahí está Vamos 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 Nada más No te confíes Nada más No te confíes Ahí va Ahí va Esa cosa mejor la dejo que pase Porque si no Me va a matar Me va a matar Lo presiento Lo presiento Bien Aquí está 3 de 3 Otro bonus Bien Vámonos al bonus Créanme que yo no tenía intención de hacer bonus aquí en 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 la serie O sea Estabas Los bonus los quería hacer yo Ya cuando Cuando terminara la serie Pues hacerlos yo por mi cuenta Pero Uy 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 Bien Bien Creo que salió bien esto Bien Hey Dame a la chica Me la robó Me la robó a la chica Y agarramos dos vidas Bien Me van a Me van a venir perfecto Porque seguramente va a llegar un momento en el que voy a morir demasiado Entonces Me viene bien tener unas vidas extras ¿No? Vamos Pásale Pásale Con confianza mi crash Con 30 de 38 Me lleva Cada vez Voy de mal en peor Voy de mal en peor aquí Cada vez consigo menos cacas Bien Bien Me caen todas en la cabeza Pero olvidaste 8 cajas Dice Genial Pero olvidaste 8 cajas Y por cada caja que se me olvide Me dan un cajazo en la cabeza Que bueno eh Para que aprendas la lección Eso es para que aprendas la lección Y no dejes que se te pasen cajas Esto se va poniendo cada vez mejor señores Vamos a Boulders A la siguiente misión Que nos toca Me estoy brincando todas las pantallas de carga Porque Ya saben que a mi me choca Que se tardan en cargar los juegos Uy Uy Ok 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 Es que es por Es que es por aquel lado Es por aquel lado Por el que tenemos que ir Y tenemos que destruir estas cajas Estas cajas Bien Uy ya Partí ahí una manzanita Aquí esto es de velocidad eh Y de reacción De tiempo de reacción En vez de ver La bola que va detrás de ti Lo que tienes que estar viendo Es Los hoyos Que están apareciendo justo ahí Ah y esa ni siquiera Había necesidad Ok cuando entro De hecho Se acuerdan de la serie De Uncharted 4 Se acuerdan no La serie de Uncharted 4 Cuando Nathan Eh Jugaba Jugaba su Playstation Y jugó Crash Bandicoot De hecho es esta la misión Que estaba jugando Esta precisamente Es la misión Que estaba jugando En Crash Bandicoot Ay que viejos tiempos Esa En esa ocasión También me dio tanta nostalgia Recordar Jugar el Crash Bandicoot De no cualquiera Osea jugué el original Jugar el Crash Bandicoot De original Ay 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 Si me atoré un ratito Ay si me atoré un ratito Vamos Vamos Checkpoint Perfecto Tenemos checkpoint Y Vámonos Punto de control Sigamos Sigamos Aquí nadie me va a frenar Nadie me frena Nadie me frena Nadie 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 Vamos 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 Crash Vamos 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 Consigue todas las manzanitas Todas las manzanitas No se si sean manzanitas Pero ay ya me plancho Todo por irme por el otro lado Jajaja Jajaja Bien 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 Otra vez Otra vez Vamos Vamos Bien Hay que seguir las manzanitas Ya Ya aprendí mi lección Voy a seguir el camino de manzanas Si no sigo el camino de las manzanas Me muero Lección aprendida Ya contentos No te atores No te atores No sigas esa caja Déjala 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 Crash Déjala Sigue mejor el camino de las manzanas Porque si no lo sigues Te planchan Te planchan Así como lo estás escuchando Crash Así como lo estás escuchando Concentrancia Concentrancia Aquí está una Un diamantito de esos Wow Ahora si conseguí un diamantito Perfecto 6% completado Como que 6% En general No Habla en general De toda 9% Completado Y no conseguí ninguna llave La llave es para acceder a A otros niveles Creo Es para acceder a otros niveles Ocultos Me parece Es como un tipo Donkey Kong ¿No? Están ladrando a mis perros Y espero que no se esté Escuchando aquí Ah es que de verdad Hace tanto que no juego Crash Bandicoot Prácticamente hace Pues que Déjenme Déjenme hacer Los cálculos Pero si hace como unos 10 años No Incluso más Hace como 12 o 13 años Que no juego Crash Bandicoot Es natural que Después de tanto tiempo Se me haya olvidado Incluso de que va De que van Los objetos que se consiguen En el juego Hace realmente muchísimo tiempo Que no jugaba Uy Uy la pirañita Uy la pirañita Súbele Súbele Hay lugares Súbele Hay lugares Y no agarré nada Allá en la parte de arriba Uy Por poco y no entro Por poco y no entro Bien Una bomba ahí Ay pásale rápido Exacto Exacto De eso si me acuerdo Hay detalles De los que Creí que si llegaban De verdad Se los juro Que pensé Que si iba a llegar Pero si ya Ya me di cuenta Que no Ya me di cuenta Que no salto tan alto Como yo creía Vamos Manzanitas Bien Bien Otra caja Y Y vamos a esperar Ya no cometo el mismo error dos veces ¿Podré matar a las pirañas esas? Que más que pirañas Parecen como tiburoncitos ¿No? Parecen como tiburoncitos rojos Me pregunto si los podré asesinar Digo para saltar sin miedo Simplemente me lo sueno Y se acabó Uy Uy estas se cerraron antes de tiempo ¿Qué les pasa? Estas se cierran cuando se les pega la gana Mira Se cierra Si Si los puedo matar Ya Confirmado Los tiburoncitos Si se mueren ¿Por qué hay ahí unas? ¿Esos que hacen? ¿Puedo saltar arriba de ellos? No No Hay una forma de activarlos ¿Cuál es la forma en la que se activan? No lo recuerdo Pero si recuerdo que se activan esas cosas Pero tristemente no recuerdo como Así que Pequeño detalle ¿No? Pequeño detalle Bueno ya Ya descubrí otra cosa nueva Ya me acordé de una cosa nueva Que no puedo saltar sobre esas cosas Hasta que no estén activadas Son igual que las cajas que aparecen transparentes De una forma se activan Pero no recuerdo cual Ahí va Moneditas Digo moneditas Bueno si Prácticamente las Las Ay si me alcanzó a pegar el tiburoncito Prácticamente las manzanas Aquí en Crash Bandicoot Son como si fueran los coins ¿No? Son el equivalente a los coins ¿Vamos? Ahí está Bonus 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 Bien Activado el bonus Vamos a conseguir más vidas Porque Ya estoy perdiendo unas cuantas Estoy perdiendo unas cuantas Unas cuantas De ellas Unas cuantas Bien 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 Ay yo pensé Que iba a alcanzar A hacerlas todas Sin caerme Que triste Que tristeza Bien ya llegué Ey damelo Me lleva Nunca le alcanzo a salvar A la pobre chica Ha de pensar Este Crash es un menso Es bien lento Me tienen su poder Y siempre termino Escapándome Bueno siempre terminan Secuestrándome ¿No? Pobre Crash Que clase de héroe eres Si no puedes salvar A la chica de tus sueños Que clase de héroe eres Si ni siquiera puedes salvar A la chica de tus sueños Ahí va Saltamos Ay no puede ser Me pasé Esta vez primero salto un poquito Y ahora salto demasiado Hazme el favor Hazme el favor Primero por saltar poquito Y después por saltar demasiado Bien Bien Vamos Así 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 Y ya llegamos al sitio Ya llegamos al sitio Creo ¿Por qué no se activan estas cosas? Creo que es cuando vuelves a entrar a la misión O algo así Creo que si No recuerdo bien Tres cajas Oh bueno Ya no me faltaron tantas Como la vez pasada La otra faltaron ocho Ahora faltaron tres Lo cual No es demasiado Siguiente misión Ahora si es esta de la casita Y si la paso Y si la paso esta misión Papu papu Ah es que ya es un boss este Voy a pelear contra el papu Contra el papu Cada vez que digas ¿Qué pasó papu? Pues te estas refiriendo A este papu A este papu Te estas refiriendo Ahora si papu ¿Qué paso papu? Ahora si lo puedo decir Con todo derecho ¿No? Ay no lo puedo matar así Uy Ahora si Yo creo que le tengo que llegar Por aquí Ay Me torció Ok 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 Primero esquivar Primero esquivar No pasa nada Ah no Lo tienes que planchar Ay me alcanzo a meter Un garrotazo De veras Bueno se trata de plancharlo ¿No? Ahí esta Lo planchas Después de un garrotazo Y se pone A dar vueltas así Y a dar vueltas así Y si te subes a su trono Creo que no pasa nada Ahí esta Otro mas Otro mas ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar? ¿Te me vas a enojar papu? Te me enojas papu No te me enojes papu ¿Qué paso papu? No sea rencoroso eh No sea rencoroso el papu Ahí va Ahí va míralo Míralo Cada vez mas rápido Cada vez más rápido Cada vez gira mas rápido Que loco se le ven las nalgas A ver Por andar enseñando las nalgas Tenga No tiene No tiene nada de vergüenza Usted verdad papu Nada de vergüenza El señor papu Ahí va Ahí va Ahí va ¿A qué horas eh? Ahí va Este es el ultimo Ahí esta Listo Murió Otro en la panza Otro en la panza Para que se No Mira Lo atravesé Ah Mira si salta en su panza Papu Poped Nos hicimos popo al papu Es lo que dice ahí ¿No? Nos lo acabamos de cargar Nos torcimos al papu Y estuvo bastante sencillo Oh mira Oh mira Oh mira Guardar y cargar O sea si yo le pongo aquí Se guarda la Oh Papu Papu Solo en cines O sea que yo puedo guardar la partida Ranura de guardado automático Ok Si yo le pongo aquí guardar Es un guardado manual Pero el juego también tiene guardado automático Por si las moscas ¿No? Muy bien Pues ya tenemos la partida guardada señores Espero Que este gameplay de Crash Bandicoot Les haya gustado Ya saben que si quieren otro Si quieren la segunda parte Pues no se olviden de apoyar con su like Apoyen con su comentario Aquí en la parte de abajo ¿Qué les parece? ¿Les gustan los gráficos de Crash Bandicoot? Y también me gustaría saber ¿Qué les parece a ustedes el hecho de que estén remasterizando tantos juegos? Por ejemplo también La joya de Playstation 2 Shadow of the Colossus Ya la anunció Sony Que va a salir remasterizada A mi en lo personal Me gusta Porque cuando veo un juego remasterizado Me dan ganas de volverlo a jugar Aunque Crash Bandicoot ya tenía ganas de jugarlo Desde hace mucho Antes de que saliera remasterizado Porque De verdad es un juego que me dio muchas horas de De diversión Y gracias a Sony Que hoy lo tenemos de vuelta Y lo podemos volver a jugar Así que señores Yo me despido por el día de hoy Ya saben Apoyar con su like Su comentario Si quieren la segunda parte De este gameplay Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Y nos vemos la próxima ¡Chao! No olviden que aquí en la parte de abajo Están las redes sociales Oficiales En la pantalla Justo ahora Les están apareciendo Algunas sugerencias De videos Que hemos subido al canal A lo mejor algo de eso Te podría interesar Y si no te has suscrito al canal Suscríbete Que es totalmente gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!